¿Qué es la botija? En diferentes ámbitos y por más que sea ante una situación puntual, ya se ha dado el tiempo suficiente para que pudieran taparlo. Definitivamente una crisis profunda y ya es evidente y no se puede tapar. El periodista Nelson Boccaral Dazardi ha dicho que el gobierno tiene 6 mil millones de dólares para la campaña electoral de las parlamentarias. Hemos invitado, mis queridos amigos, a un buen amigo, proyectista, un hombre del Zulia que conoce mucho y muy bien el problema venezolano, el profesor Rómulo Negrón. Bienvenido profesor a esta casa. ¿Está seca la botija o hay dinero guardadito debajo del colchón, por lo menos para la campaña electoral? Bueno, muchas gracias por la invitación, como están ustedes. Decirte que la botija está seca yo creo que es exagerar, porque debemos más de lo que tenemos. Por decirte algo, la deuda conocida del 2013 es de 123 mil millones de dólares y a junio tenemos en Reserva Internacional 16 mil millones de dólares. O sea, tenemos un déficit de divisas de 96 mil millones de dólares. Quiere decir que si nosotros dividimos eso entre 30 millones de habitantes, tú, tú y yo debemos casi 4 mil dólares per cápita. O sea, imagínate lo de la botija. Ahora, Juan Carlos, este gobierno, o sea, yo dudo mucho de la cifra que se maneja. Muchas veces los economistas nos critican porque decimos una cosa y sucede otra. Y es en función, y más con este gobierno, porque no hay cifras reales. El fondo chino... Es inaudible. Sí, sí, sí. Unos manejan una cifra, otros manejan otra. Por decirte un detalle, el Bank of America publica que la tasa de inflación anualizada es del 170%. El Bank of America, perdón, el Fondo Monetario Internacional estima la inflación para el año 2015 en 98.6%. Fíjate la separación de cifras que hay. Ahora, obviamente hay una gran realidad y es que no hay cifras oficiales. Desde hace muchísimo tiempo, primero se empezaron a cambiar parámetros con los cuales se venía trabajando dentro de las cifras oficiales que son las que dan desde el Banco Central de Venezuela. Posteriormente que empezaron a modificar estos parámetros que pareciera que le estaba dando para poder dar cifras decentes a la población, hubo de repente una sequía de información y tú entras a la página del Banco Central y no hay ningún índice actualizado. Obviamente esto empieza a generarse, empieza a generar una serie de especulaciones y empiezan a ser una serie de cálculos quizás no controlados. Como usted señalaba, hay dos informes que dicen y distan muchísimo de lo que es la cifra. Pero hay una realidad y es que la inflación en Venezuela no hay que ser economista para saber que está disparada en uno de los, creo que de los picos más altos de lo que es la historia contemporánea de este país. No hay que ser economista para ver que un kilo de papa te aumentó hasta 8, 10, 15 y 20% en menos de dos meses. Entonces, esta situación que es una realidad, que quizás no hay números pero que está allí, ¿hasta dónde podría llegar en este 2015, profesor? Caramba, te debo decir algo. Para corroborar lo que tú estás diciendo, la cesta básica aumentó en el último año, de marzo a marzo, 14 con respecto al 15, en un 100%. La cesta básica. Esas son cifras reales porque el CENDA los mide en los mercados. Esa es una cifra real. Entonces, cuando tú ves eso y el aumento de sueldo fue de un 30%, ves la diferencia de un 70%. Ahí estás viendo cómo se disminuye la capacidad adquisitiva de la población. Por donde busquen las situaciones. Es decir, una tasa de inflación tan alta, con un déficit fiscal de un 20%, con una caída del PIB del 7%. Esas son situaciones que realmente yo pienso que la única forma es la unión de los venezolanos con otro modelo político. Este modelo fracasó y no tiene vuelta atrás. Y no es que fracasó en Venezuela, fracasó en todas partes del mundo. Ahora, profesor, fracasan pero se mantienen en el poder. Por lo menos los cubanos vivieron su periodo especial, aquel donde las calorías diarias llegaban a 1.500 por persona, reguladas por el propio Estado cubano. Y ahí está. Sobrevivieron y tienen 56 años en el poder. Esto es sostenible. Quiero decir, económicamente es sostenible este déficit, este actual precio petrolero. Pero digamos, toda esa cifra que usted ha dado, que es un cóctel terrible para un país. Pero, aparentemente, esta semana aparecieron repuestos de vehículos, cauchos y la gente siente un alivio. O sea, hay una economía real y una percepción también frente al ciudadano. Claro, claro, claro. Porque ese es el gesto de conformidad. Yo me conformo con esto. Porque estaba, anteriormente no tenía repuesto. Me dieron algo y voy hacia allá. El Dacaso, ¿tienes una muestra de eso? Bueno, les dieron esos aparatos. No se sabe si en componenda con DACA o si sencillamente fue una decisión autoritaria de Maduro. Pero lo cierto es que bajo este modelo económico no hay posibilidades de que nosotros mejoremos económicamente. Puede subsistir bajo el régimen cubano, que es el que los está asesorando. Pero, económicamente, cada día vamos a ir de mal en peor. No es que hemos llegado al fondo, porque no conocemos el fondo. Cuba está peor que nosotros. Profesor, tenemos que hacer pausa. Y al regreso, nos gustaría, de manera llana, y a quienes quizás no somos economistas, entender un poco cuáles podrían ser esas consecuencias. Hacemos pausa y seguimos conversando con el profesor negro, un economista. Ya regresamos. Red de Medios Cargo. Facilitamos sus compras y envíos internacionales a Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, brindándole un servicio de eficiencia, puntualidad y seguridad. Somos agente autorizado Avianca Express. Visita nuestra página web www.reddemedioscargo.com Para mayor información, contáctanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Red de Medios Cargo. Hablamos de la situación económica de Venezuela. Juan Carlos hacía un planteamiento interesante, y de hecho lo hablábamos con el representante de Fede Cámaras la otra vez, y que hablaba justamente de esos picos de la economía de una economía de puertos. Cuando tú tienes más de un 70% que importas en lo que llegue al barco con cierta mercancía, tienes mercancía de un rubro, pero se le está agotando otra. Y es parte de esa escasez constante que vive Venezuela. Ahora, bajo todos estos números que son reales, un Producto Interno Bruto como le acaba de señalar, un desbalance económico que está allí desde el 2013 hasta ahorita, Venezuela podría entrar en un default, profesor. Y si llegas a entrar, ¿qué significa eso para los venezolanos? Mira, qué pregunta tan interesante. Yo había dicho ahorita una cifra de 16 mil millones de dólares en la reserva internacional. Bueno, imagínate tú, tendrán que llamar a Mandrake el Mago, no sé, pero en el 2016 y en el 2017 se le vencen aproximadamente convenios de pago, tres de PDVSA y uno del gobierno, por 20 mil millones de dólares. O sea, 10 mil, o sea, 9.88 y 10.2. O sea, 20 mil millones de dólares entre el 2016 y el 2017. Y tenemos reserva, tenemos reserva de 16 mil 400. O sea, ahí tenemos, no tenemos cómo pagar, tenemos que ir a default. Por favor, amen, que se busque un refinanciamiento de la deuda. Que seguirse endeudando. O refinanciamiento en condiciones, en mejores condiciones. Pero eso tendría que ir al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí viene, sería capaz del gobierno... De volver, entrar al Fondo Monetario Internacional. Y tragarse todo lo que han dicho. Claro, ahora fíjate, profesor, yo estoy seguro que ustedes recuerdan, muchos de ustedes, aquella vieja historia de Pablo Escobar Gaviria huyendo con la hija en una zona montañosa de Colombia que quemó dos millones de dólares para darle calor a su hija para que no se le muriera de frío esa noche. Venezuela ha hecho swap con el oro. Sacamos el dinero que tenemos, buena parte de lo que tenemos en el Fondo Monetario Internacional. Negociamos la deuda dominicana. Estamos negociando la deuda con Barbado. Estamos negociando una deuda con Uruguay. Se anuncia ayer. O sea, estamos quemando, como a Pablo Escobar, los activos que tiene Venezuela para poder recuperar. Finalmente, ¿dónde pudiera terminar esta historia? A menos que, como está sentado sobre las reservas de petróleo más importantes del mundo, chinos y rusos te salven la fiesta. Fía, pero es que el último caso lo hemos visto en China, que no le quiere dar efectivo. Te financio, pero financio yo la obra. Pero es que la cuenta está demasiado clara. Vuelvo y repito, sobre las pocas cifras que se conocen, que son reales. Si tienes 16.400 millones y tienes que pagar 20.000 millones los dos años que vienen, pero aparte de eso, si tuvieras un superábil, diría, bueno, tomo de aquí. Pero no, es que tienes un déficit del 20% del PIB, que es asombroso. Ahora, viendo esto y estando en tres escenarios, que usted señalaba, o se refinancia la deuda, o entramos en default, o entramos al Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo que durante estos 14, 15 años, lo único que hacía Hugo Chávez Frías era hablar mal del Fondo Monetario Internacional y de la bendita deuda externa. ¿Cuánto fue la deuda externa y en cuánto estamos endeudados en este momento? Y en los tres escenarios, ¿cómo quedaría Venezuela? Bueno, para no irme tan atrás, desde el 2013, las reservas internacionales eran aproximadamente 23.000 millones. Estamos en 16.000, o sea, que bajó como 7.000 millones desde el 2013 hasta ahora. Se están perdiendo 49 millones diarios, bajándose de las reservas internacionales. Ahora, esa situación, si tú no tienes... Y lo peor es que el caso del aumento del ingreso del precio, del petróleo, el ingreso por crudo, aumentando el precio del petróleo, parece que no es tan cerca. Por lo menos se va a tardar dos o tres años en que eso vuelva a subir. Entonces, nosotros estamos en una situación que, en verdad, por donde miremos, por donde miremos... Pero, ¿qué ocurre en Venezuela si entra en default? ¿Qué ocurre en Venezuela si refinancia? ¿Y qué ocurre en Venezuela si entra nuevamente el Fondo Monetario Internacional? No, es que el refinanciamiento debería ser... La opción más... Pero con el Fondo Monetario Internacional, que es el que da crédito más blando. Ahora, entrando a default, bueno, puede subir embargos internacionales, pierde de valor de la cartera, los créditos serían mucho más caros. Es decir, todo lo que se le presenta es negativo. Entonces, por eso te digo que cuando uno asume, si no va por paso, fíjate, si tú no vas por paso, son tantos los problemas que se pueden semejar al cuerpo humano. Cuando tú tienes una enfermedad y te vas contagiando, ese es el caso de Venezuela. Venezuela está contagiada y no... Y lo peor que el caso económico no es aislado. Es decir, ¿qué dice? No, es que tenemos problemas de deuda. Pero no es que tenemos problemas de deuda, tenemos problemas de inflación, tenemos problemas de desabastecimiento, tenemos problemas de corrupción. ¿Pudiera Venezuela tener, si se mantienen los precios del petróleo, en 60 dólares por barril, que pareciera que va a ser promedio finales de año, promedio próximo año, tener una crisis humanitaria? Algunos han hablado de eso. Una crisis humanitaria es, yo no sé si recuerdas aquel plan de América para el progreso de Kennedy, donde repartían avena las calles de las ciudades de Venezuela. Yo no creo que Venezuela vaya a llegar a eso porque pienso que tendremos que salir de esto. Yo creo que tiene que haber una reorganización política, económica, pero con la participación de todos. Yo pienso que hay que reestructurar a PDVSA, quitarle todos esos pesos, cerrar la llave de... O sea, salir de este gobierno social. Salir, no es que no hay otra forma. Es un tema modelo político. No hay otra forma, porque quien invierte en Venezuela va a ver el esquema actual. Claro, porque no hay seguridad. Entonces tienes el problema de las instituciones. Tienes que corregir las instituciones. Para corregir las instituciones tienes que cambiar el modelo. Para hacer cualquier modificación en PDVSA o en cualquier otra área, tú tienes que gozar de credibilidad y no existe. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El profesor Rómulo Negrón, como ustedes se dieron cuenta, un experto, no es profeta, pero sí es experto y proyecta. Y lamentable es que las proyecciones no son nada favorables para nuestro país. ¿Quién puede hacer pausa? Ya regresamos, mis queridos amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!